Muy buenas a todos en un día lluvioso, una vez más en por día Y es que bueno, 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 bueno ¿Qué pasa? Bueno, antes de nada, antes de que se me olvide Un saludito para Polo, ¿vale? Especial para ti y solo para ti Vale, entonces, una vez que me he acordado de hacer esto Hoy vamos a hacer un día tranquilito, calmado y sosegado A ver, en primer lugar, está lloviendo y me estoy dibujando Son cosas que pasan, vale, hoy quiero terminar De ampliar un poquito más el huerto, con lo cual tengo que ir a comprar más baldosas Que de hecho, no sé si tengo por aquí baldosas de ese tipo Que no, se me ha olvidado mirarlo antes de empezar justo Y ahora, pues mira, lo acabo de recordar Bueno, echamos un vistacillo rápido Y no sé si tendremos más Diría que aquí no Vamos a ver por aquí, ¿cuánta pasta he conseguido ya? 189, vale, vamos a ir todavía Quieto aquí, almacén Oye, esto es un horno industrial, no, vale, entonces no he dicho nada Es que necesito no hacer un generador Porque nos han pedido un, este, un, ¿cómo se dice? Un encargo plus, plus más de a tope guay, ¿sabéis? Y son casi 10.000 Lo que nos dan por el tope plus este guay No, pues no tengo aquí la compra Vale, pues jamelgo, vamos a por el tope plus, este guay y esas cosas Y bueno, lo he dejado junto, así, déjate, déjate, déjate ¡Que no se hace a Fla, 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 Floro y Zol... Zolines Bueno, el cacho, el cacho ¡Holy mío! De amor de Dios Venga, hasta luego Ya nos vemos otro día, ¿eh? Si os ha gustado el episodio de hoy Nada, tranquilo ¡Ja, ja! Emily, ayúdame No, está Emily para ayudarme Bueno, pues nada, está adentro, no quiere ni verme hoy Hoy todo sale mal, no os preocupéis Es un día de... de... Bueno, en fin, es un día que otro cualquiera El caso es que quiero ampliar Con lo cual hay que irse a la iglesia Venga, vamos Con calma que esto... que esto sale, va Que sale Que te digo yo que sí, hombre Lo primero de todo es a la iglesia Vamos a comprar otras... Y tal, y hombre Se me vaya a dar pasta de verdad estorbando Vamos, yo que sé, compramos 10 10 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 No sé, no sé si decirte 10 y decirte cuántas ¿Cuántas compro? Vamos a empezar por 10 10 ¿10? ¿Qué te dijo 10? Vamos He dicho que vamos a hacer pasta Pasta, gansa A lo bruto O sea, a tope Pues, a tope que vamos Bueno, como iba diciendo antes Teníamos dos encargos S Plus Que nos dan 10.000 de oro Solo me han dejado elegir uno Con lo cual, he cogido un generador Que daba 9.500 El otro daba 9.300 Y he dicho Pues date A tope con ello Lo he dejado haciendo Porque era un generador de combustión Con lo cual, ya está hecho Tenía todos los materiales Sin ningún problema 45 minutitos Me ponía que tardaba Lo que viene a ser 45 segundos Entre que me trababa y no me trababa Pues lo tenemos hecho Jamelgo Échate ahí un ratillo, ¿vale? Vamos a ver Tenemos por aquí Tengo preparado lo de la casa también, ¿eh? No se me olvida Esto por aquí Esto por allá Tengo muchas cosas Bueno, seguro que alguna le haría Vale, entonces Si ponemos esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Uno Quieto No te desvíes del camino Vale Eso por ahí Entonces ahora venimos por aquí Ponemos otro más Otro más Otro más Otro más Bueno, es que claro Si lo pongo aquí Aquí me van a estorbar Para venir aquí Bueno, eso lo dejo puesto No pasa nada Y le vamos a dar Otra hilerilla por aquí Eso es Jamelgo Quita del medio Que estorbas Así entre tú y yo Si queréis en tele Espero que Con la ampliación de la casa No se me mueva mucho esto Pero bueno Y la pregunta del millón Esto cuántos huecos Ocupa Ocupa Cuatro Ocupa Cuatro Que puedo ponerlo aquí Al lado del otro Es un poco incómodo quizá Que estén los dos pegados Pues puedo ponerlo Aquí Que se verá un poquito más feo Vale Puedo ponerlo aquí Se ve un poquito más feo La verdad Bastante más feo Todavía hay que decirlo No, lo voy a meter aquí Es más Es más Vamos a coger la aspiradora A ver dónde tengo la aspiradora A ver Aspiradora 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 ¿Dónde estás? Que vamos Vamos a hacer cosas de hacer Sabéis cómo cuento ¿No? Voy a aspirar Lo que está Al lado del otro Voy a poner ahí Cuatro cuadraditos Por dios La aspiradora ¿No está aquí la aspiradora? Pues no la he visto, eh Si está No la he visto Pues no Vamos a buscarla aquí dentro Entonces voy a quitar Estos dos Bueno, si lo mismo Puedo cogerlo Claro Estoy yo aquí Efectivamente Y estoy yo moñando Con la aspiradora Vale, pues Tengo para poner Tres exactamente Bueno, pues sí Lo mismo con la aspiradora Si la necesitamos al final ¿Me deja ponerlo? ¿Por qué no me deja ponerlo? Oh, que no me deja ponerlo ¡Loco! Ahora Vale, me ha costado Pero al final me ha dejado Vale Ok Vale, pues vamos a buscar aquí La aspiradora Si en un lado o en otro Va a estar Aspirator As... ¿No tengo aspiradora? ¿En serio? ¿Me... ¿Pero hay que pasar con la aspiradora? Vale, que hace mucho Que no la uso Ahora tengo el inventario, ¿no? Que es humilde Tener el inventario Decir dónde está No, vale Voy a volver a buscar aquí Perdonadme Pero es que O sea La aspiradora tiene que estar Macho Mírala Mírala Y seguro que está ahí diciendo ¡Yo ya la he visto! ¡Está ahí! Pues no la he visto ¿Sabes qué? No la he visto Vamos a quitar Ese Y vamos a quitar también Y aquí dentro No puedo quitar solo esta esquina A ver Jame Bueno, pues quitamos Esto Vale, perfecto Ahora, cuidado de no odiarla Dejamos esto aquí Este le ponemos aquí A este Dale la vuelta, hombre No lo guardes No seas así Pero bueno Dale la vuelta Y no dale la vuelta Realmente Bueno, así lo vas a poner así Vale, perfecto Así Ya puedes llenar los dos No solo con uno Me llena los dos Y que nos dé para más Lo que tengo que unir aquí ahora Porque lo he quitado Y no sé si Pues todo esto Está esto que Es poner ¿Por qué no me tejas? A ver, jámelo Es por jámelo Es por jámelo La madre Tira Tira para tu casa Déjame poner esto tranquilo Vale, este sí que lo voy a poner aquí ¿Ya lo has rellenado? Eres un crack Me lo he puesto a tope Este hack ¿Cómo funciona? Vale Y este Aquí Vale Ahora ya Vamos a poner todos los pequeños ¿Cómo funcionas, hack? Eres un grande Vale Vale Ok Ahora ya estás plantando Crack Como un campeón Bueno Casi Espérate ya Para la temporada que viene Porque si no Me lo vas a liar Y ahora compraremos Un montón de semillas O sea ¿Por qué tengo ahí uno A medias? ¿Qué ha pasado aquí Con la vida? Tengo que moverlos todos uno ¿Será posible? Sí, va perfecto, ¿no? ¿En qué momento Nos hemos desviado Del camino? El caso es que Lo cojo y se coloca Solo O sea que va guay Eso es Vale Pues aún tengo para poner más Ojito, ojito, ojito Que se viene Se viene Uno Dos, tres Cuatro, cinco Seis Siete Hasta aquí Vale Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete Siete por el momento Todo esto va a tope, ¿no? Uy, mía Vamos a hacer aquí La superplantación Vale Esto por un lado Y ahora quiero ampliar La casa Y esperar No liarla mucho Los patos ¿Por qué son las heridas Los patos? Los animales Ah, que son las diez de la noche Ya Vale, vale, vale Que son las diez de la noche Niño Que son las diez de la noche ¡Vamos! En un momento La que se me ha liado Vale Venimos aquí Aquí No, que son las diez de la noche No me va a dejar ampliar la casa Así que vamos a irnos a dormir Ah, por cierto Necesito dos generadores De combustión Tengo dos ¿Por qué me ha hecho dos? ¿Tengo dos? No, tiene dos Y le he hecho uno Nada más ¿Quiere dos? No, tiene uno ¿Y por qué me pone que tengo dos? Ah, porque he recogido el otro De... Anda, porque no me hace falta hacerlo Así vamos ¡Oh, bu! Que raro empezar el capítulo Bueno, no pasa nada No pasa nada Está autocentrado Vale Entonces Decimos que A ti contigo ya he hablado, ¿no? Sí Pues no A la cama directamente Porque vaya día Estaba como el día Nublado No me empapó de nada Así que este día Va a ser mucho mejor Ahora sí que sí Ahora sí que vamos a empaparnos bien ¿Por qué? Porque vamos a hacerlo todo guay A la primera Sin problemas ¿Verdad, Scraps? Venga, me das un puntito Te doy de comer Ahora Aprovechalo Que es lo que te voy a dar en tu día Y nos vamos para afuera Venga Esto para empezar Así empezamos bien la mañana Dando de comer a Scrap Sí, señor Vale Venga Lo tengo Entonces Tengo dos generadores Solo tengo que darle uno Ahí el avión de fondo Sí, señor Vale Jamel, comente conmigo Que lo primero que vamos a hacer Es ampliar la casa La vamos a liar Oh, un corrito Hacía mucho Bueno, sí Me van regalando cosillas Del doctor Subes Me van regalando cosillas No pasa nada Todo vale Todo funciona Todo alegre Todo con cariño Ojo, Pinky Tengo algún pececillo Ahora que te veo Y estamos así Tú y yo Tomo un pececillo Cuatro puntillos Ese le gusta Ese le mola a Pinky A ver A ver No me rehuyas Vale Pues vamos a ampliar La De a las ocho Venga Ojo Venga Mientras esperamos Para ampliar ¿Qué pasa muchacha? Lo hace muchas cosas ¿No? De actuar Le vamos a dar este ramito Porque es que Realmente ahora No sé si me siguen subiendo Los puntos o no Porque solo hay una hilera Estamos a tope Falta que venga ¿Por qué me quieres tanto? Amorcito ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cómo las liamos? ¿Cómo las liamos? El scrap es leal ¿Eh? Le tenemos ahí A pico y para Pim pan Nos queda una estrellita Por rellenarle A ver qué nos dice Bueno, entonces No te vayas No te vayas Vamos Ya que estamos aquí Vamos a interactuar Nos damos un abracito De ¡Ay! ¿Qué tal? Buenos días Buenos días Ahora que viene Y ahora ya Nos damos un besito Eso es Yo os voy a dar aquí El espalagueo De besito abrazo Besito abrazo Pero hay que saludar Hay que saludar Pues ahora no Me vuelvo Me vuelvo Adiós Bueno, hoy es sábado A las 8 Ya son las 8 Déjame entrar Joder Mira que puntuales son aquí Puntualidad suiza Que le llaman Muy bien Entra yo primero Albert Te he abierto de la tienda ¿Cómo lo llevas? Te he abierto la tienda Crack Así soy yo Vale, catálogo Vamos a por la casa Se viene la casa Chavales La mega mansión No sé si mover primero el gallinero Vamos a moverlo Porque si no No me va a dejar Oye, aquí me cabe el gallinero No, por un pelete Bueno, de momento Te ponemos Tal que hay Vale Esto no lo puedo mover a mano Pero vale La casa Mejorar Todo esto se me quitará Pero no pasa nada Lo tenemos todo Tenemos los 48.500 Así que Bonificación de salud Energía Ataque Defensa Que nos va a venir muy bien Para las ruinas A ver, aleja esto Aleja esto Oye, pues Me ganan altura Pero no me ocupa más espacio Ah, bueno Pues ni tan mal ¿No? Vale Pues Ni tan mal De hecho Desde la terraza Puedo salir afuera Porque como pega en la montaña Me he quedado Bueno, bueno, bueno La casa La casa Vamos a verla ahora Sí Porque luego No podemos moverla Con esta perspectiva Ole, ole, ole Que ole La megamansión Nada Ahí es poco Entonces vamos a coger El gallinero Maximus Y lo vamos a mover a su sitio Vale, ya está Seguro que quieres ponerlo aquí Moverá el objeto Aquí está A ver, ¿qué objeto vas a mover? Perfecto Vale, ya está ¡Lo hemos hecho! La megamansión Vamos a ver la megamansión No podemos operar Madre mía ¿Cómo será la megamansión? ¿Cuántas habitaciones tendrá? Es de dos plantas Arriba habrá más plantas Tendremos muchas más habitaciones Tenemos un balcón Podemos ponerle cosas allá al balcón Podemos ir comprando Pero claro Si tengo que ampliar el terreno Uf, pero para qué quiero ampliar el terreno Si ahora mismo me da con todo ¿No? Porque claro Si le pongo el terreno Y le pongo una mega expansión De esta De lo lindo Puedo hacer una mega plantación Eso también es verdad Porque la maquinaria de dentro Está a tope también No le doy mucho más La verdad El granero El granjero El granero La granera Bueno, en el caso Esto es que está a tope Esto también va bien Con los patitos Y demás ¿Qué pasa? Pues yo no tengo Pues yo no Bueno, da igual Ya pondremos pues yo no El caso es ver La supermansión Vamos a verla por fuera Jamego Peta casa Descansa Descansa, jamego Nada, nada Oye, ¿cómo he puesto esto? Voy a empotrar un poco Por fondo Pero no, está bien Vale La parte de fuera está guay Tenemos abajo el patio Esto de aquí Un porchecillo Ya de por sí Por el techo de Lara, Lara, Lara Lara, Larito, Larito Vale Y por aquí ¿Qué tengo? Pues para hacer un poquito Parkour, ¿no? Porque por otra cosa Por subirme al pegote Un pedazo de tejado Esto No podemos subir Eso No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale Pues ahora Es hora de El garaje Si no se puede entrar ¿No? Un todito muy chulo Muy tap Pero si no se puede entrar Vale Esos tablones ahí Un poco remendados Me Eh Me Vamos para adentro Chavales Ac Vamos para adentro Vamos Un loro Vale Pedazo de tejado ¿No? Tiene mucha más altura Ventanas Paredes azules Todo eso ya lo miraremos Más a fondo ¿Vale? Este techo está igual Pero este es bastante más alto Vale Eso que tenemos Seguimos teniendo dos habitaciones Si os fijáis Esto estaba pegado a la pared Con lo cual Nos ha dado bastante espacio En esta parte Vale Hemos ganado espacio A lo ancho Aquí a lo largo Sigue exactamente igual No me ha cambiado Ningún mueble Con lo cual Esto lo que han hecho Es subirle el techo Para darle como más amplitud Pero realmente Viene a ser el mismo tamaño Le hemos ganado aquí Una habitación más Ojos con ventanas Supuestamente una ventana Pero claro Sabéis todos los cuadros Y demás A ver A ver A ver Porque Creo que los muebles Me los han dejado Igual que estaban De pegados Pero los No Me han movido los cuadros Nada más Vale Ya está Vale Pues hemos ganado Esta habitación Pero sería de dos plantas ¿No? Fuera cosa Mirar a la segunda planta Sería un terrazón En la segunda planta Que flipas Pero no Mi gozo en un pozo Vale Pues hemos ganado Bastante tamaño Ya tenemos la habitación Para el niño Con lo cual Está bastante bien Y claro La terraza que veamos Es efectivamente Es esta Que en un futuro Lo mismo lo cambio Allí al fondo Para que la terraza Y eso se vea bien Porque claro Luego tenemos La parte de aquí abajo Y esta parte de aquí abajo Queda solapada Al estar en la montaña Pero si no Pero si no Esta parte de aquí abajo Le daría como porchecillo También De esta parte de aquí arriba Que es el tejado Vale Pues ni tan mal La verdad Bueno Pues voy a intentar Acabar De poner las cosas Que me faltan Vamos por aquí Mira ya ha plantado Todo Muy eficiente Necesitamos Siete ¿No? Tres Cuatro Cinco Seis Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vale Siete más De hecho están sonando Las Las Ay tenemos que entregar El generador El generador se entrega aquí ¿No? Pues venga Entregamos el generador Que ya se me olvidaba Generador de combustión Te lo voy a entregar Yo Ay es lo de las diferencias Bueno Podemos Podemos Representar detalles Un pedido de macedonia Podría saciar mi apetito Venga vamos a ver si te conseguimos La macedonia Crack En un momento Y con esto acabamos el día Pensaba hacer otra cosa Pero voy a ver si Si te consigo la macedonia Ac I need you Necesito que me hagas Una macedonia Crack Tenemos macedonia Ac Sopa del rey Si arriba del todo Tartaleta Paella 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 Costillas Puedes hacerme Cien costillas Y macedonia Macedonia Papaya Papaya Guiso de carne Espaguetis Espagueti Macedonia ¿Qué necesitamos? Aliño de ensalada Y vaya Aliño de ensalada Y vaya Vamos a por la macedonia Para pa 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 Aliño de ensalada Y ya no me acuerdo que la otra Así es mi memoria chavales A ver A ver Cálmate No sé si aquí tendré A ver por aquí Nada 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 Ahí vaya Será lo otro Vaya Aquí no tampoco tengo No Aliño de ensalada Y vaya Aquí no tengo nada El aliño seguramente tenga que ir a comprarlo Aliño de ensalada Unas vallitas Esa posible Tengo que tener Vallas Por lo menos No tengo vallas Tampoco O las vallas No las he visto Buscando lo otro Ahora pichulio cae Cosas Es increíble No tengo vallas ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo ¿En serio? ¿No tengo vallas? Bueno Pues me cojo Un pozo No tenemos vallas ¿Habrá que comprar vallas También? Vale Pues Pues A ver Compraremos Vallas En la tienda de Sofi Que es por aquí Bueno Bueno Que no tenemos vallas Semejante se habrá visto Por ello que venimos con Sofi Pues ya sabéis La saludamos Emili Te amo a tu cubito Aquí lo tienes Te gusta mucho ¿Verdad? Ay like Bueno Vamos a ver Necesito vallas Y necesito Aliño Aquí vallas Aquí tampoco Tampoco Claro que tampoco hay aliño No me vendes tú el aliño tampoco Vale pues Nuestro gozo En un pozo Vamos Tenemos que ir al otro pueblo Habrá que coger Al final se nos lía Al final se nos lía Es increíble Pero al final se nos lía Bueno Vamos a hacer una cosa Voy a acabar De plantar He comprado Los estos No se me lo he comprado Me he liado Me he liado Me he liado Vamos a dejar eso Para otro momento Porque se me va tanto Porque se me va tanto la olla Que ya no se Ni para que tirar Lo de las vallas Así para hacer la macedonia Pues se va a quedar Sin macedonia Así entre tú y yo Sin que él se entere Lo mismo mañana Ya si me acuerdo Y eso Bueno pues ya Lo tendré en mente Para comprar Vale pues Aquí compramos Los siete Que nos hacían falta Por el momento Eso es Lo ponemos Y con eso Acabamos el capitulillo Que ya Bastante por hoy Hemos ampliado la casa A mansión Así que Se supone Bueno es nivel 2 Sería nivel 3 Pero yo creo que ya puedo tener Nivel Bueno como que es un nivel más Empezado con el nivel básico Que es 1 Lo amplias a nivel 1 Que ya es el 2 Con lo cual Ya podemos tener El nivel 4 Ya podemos tener niños Así Así es A lo grande Y ahora que voy a hacer yo Tengo un problema Hoy de memoria Fantástico Adiós Es que he comprado estas En vez de A ver en un futuro Las pondré Pero se me ha ido la olla Bastante ahora mismo Así Soy Yo Si me queréis Bien Si no Aquí me teméis Y aquí no puedo hacerlo ¿No? Porque soy así De guay ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué caraja tengo! ¡Oh! ¡Loco! Así no Entonces Nos venimos aquí Hacemos 7 Venga a comprar 7 jardineras Y tengo 4 por algún lado Así en la vida Tengo 4 por algún lado Bueno Vamos cogiendo esto Esto también Esto también A ver Otras 2 Ya van 5 creo Bueno van 4 5 o 6 Me falta una Dámelo todo papi Que acabamos Bueno con 6 Acabaremos con 6 A los 7 Vale Bueno aquí Vamos a ver Como íbamos diciendo Una por aquí Otra por aquí Es que quiero dejar ya esto terminado Otra por aquí Esta aquí Un poquito Esta aquí Esta aquí Vale Bueno pues de momento Con eso nos vale Así Así acabamos Mejorando huerto Con nuestra super Madre mía Que mal No tenemos tele Pero tenemos una super antena Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao Chao